de la ciudad de Chino Aguacán Leire Ángeles Domínguez También se encuentra con nosotros Ebrard Ruiz Aguilar, primer regidor Maestra Amada López Terán, segunda regidora electa En el residuo se acompaña el licenciado Edgar García Peña Secretario del Ayuntamiento Como representante de la Presidenta Municipal Nancy Yasmín Gómez Contamos con la valiosa participación De Brenda Angélica Cervantes, consejera estatal de Morena Agradecemos al compañero Ismael Cruz Es el enlace de la Secretaría de Formación Política y formador voluntario del Instituto Nacional de Formación Política a través de la red de círculos de estudio del Estado de México Agradecemos la participación y la presencia de Estela Rosales Santiago Que es la coordinadora regional de la red estatal de círculos del estudio del Estado de México Bueno, para el desarrollo de este taller Este es el año mencionar a nuestros compañeros ponentes A quienes serán los que van a desarrollar el temario de la educación popular Con nosotros se encuentra Alejandro Cervantes Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Tecnolocana Planté y Zapalapa Participante del movimiento Yo Soy 132 En contra de Peña Nieto y el fraude electoral Con una rica experiencia como asesor de Morena A nivel territorial y formador del Instituto Nacional de Formación Política Por su conocimiento y experiencia en la materia Que enriquecerán nuestras discusiones y aprendizaje Con nosotros se encuentra nuestro segundo ponente Vidal Rojas Campos Licenciado en Derecho y miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos Defensor de los Derechos Humanos Y capacitador en el Instituto de Formación Política de Morena Su experiencia como profesor y profesor de los trabajadores A propia perspectiva invaluable a nuestro análisis En este taller es una oportunidad para profundizar en el papel de la educación popular En el contexto político actual A través del aprendizaje y la participación activa Podemos enfrentar los desafíos de nuestra realidad política Y avanzar hacia una cuarta transformación Que refleje nuestras aspiraciones colectivas Bueno pues ahora También se encuentra con nosotros Dan Hernández Torres Que es suplente del diputado local electo Samuel Ríos Se encuentra con nosotros Víctor Hugo Rodríguez Que es el enlace distrital Un aplauso por favor Muy bien Y bueno también se encuentra con nosotros La directora del GIF Municipal Janet Valencia Para cual Presidenta del GIF Municipal Pues bueno vamos a dar inicio Con nuestro primer tema Que va a ser El elaborado por el licenciado Alejandro Cerrantes Demos un gran aplauso por favor Es nuestro primer ponente Con un fuerte aplauso a todos ustedes Como asistentes De verdad es que Había reconocimiento Pero sobre todo Mencionarles Su actividad en este momento Que ya es revolucionaria De manera muy puntual Estuvieron aquí a las 9 de la mañana O sea a lo mejor por las condiciones Hemos ya comenzado más tarde Pero de verdad Ni más Ni más sentida administración A todos y todas Muchas gracias Miren Para el tema del día de hoy Es un poco Trasplicado Sobre todo Por la cuestión de espacio Si se dan cuenta Ustedes son muy participativos Participativas Y Les guardamos el evento O sea Somos más de los 268 presupuestados Y de verdad Mi mayor reconocimiento Al municipio de Chico de Guapa Y evidentemente también A los municipios vecinos Porque también veo A los compañeros De 8 grados Muchas gracias Y a las gracias A los compañeros ¿Vale? Y para el día de hoy Para dar inicio A este taller Si me interesa mucho Que primero Tengamos unos encuentros operativos Que va a ser Nuestra siguiente diapositiva Pero también Prueba a la A la diapositiva Me gustaría Comunicarles Y sobre todo Pedirles un favor ¿Predirles? ¿Puedo pedir un favor? ¿Sí se puede o no? ¿Sí? Perfecto ¿Quieren como favor? Necesitamos que sean Muy participativos Muy participativas ¿Ya? ¿Puedo pedir un favor Gracias.